¿Qué? Ya va, ya va, ya va, que algo le puede haber pasado. Ya va, Bianca, algo puede haberle pasado. ¡Oh, oh! ¡Ay, ajo, no! ¡Oh! Le metió los ojos hasta el cerebelo. ¡Está ciega la campeona y lanzó a la retadora contra el poste! Sin embargo, oye, Bianca no ve nada. ¡Es tu momento, Carmela! Ojo, ella se iba a ir y la campeona la fue a buscar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y entonces! ¡No! Ganó Carmela, pero así no se gana el título. ¡Carmela! Por conteo fuera, la ganadora es Carmela. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Es lo que creo que está pasando? Bueno, sería lo correcto. Honestamente sería lo correcto, puesto que ella ganó el combate. Ella es la ganadora del combate. Eso debería ser así. Además, no se movió con el título en lo más alto. Es de ella, insiste ella. Y también es de ella el impacto de Bianca. Ay, tan de un temprano tenía que hacerlo. Sí, amigos, es el beso de la muerte y la verdadera soberana tiene su presia en las manos. Bueno, amigos, vamos a ser honestos. Yo voy a hablar con la directiva. Esto hay que corregirlo. Porque la ganadora del combate debe ser la poseedora de la presera. ¡Eso! Tenemos que discutirlo. Comité de campeonatos. Tenemos una reunión esta noche a las 11 de los 5 después de Raw. En mi cabeza, ¿no? Oye, oye, pero el mundo se cambia con acciones, no con opiniones. Hay que accionar. Yo voy a accionar. ¿Será que se da la lucha entre ellas? Entonces, en SummerSlam, ¿será? Carmela no es la campeona de Raw. Bianca Belair todavía es la campeona de Raw. Siéntate, Cody. Mira, Salton andaba a hablar como un espantapájaro en el granero.